¡Máscala Guerrero! ¡Invita a festejar a lo grande! ¡Sus fiestas patrias! ¡Y gritar todos juntos! ¡Viva México! ¡Con sus grandiosos bailes! ¡De 24 kilates de oro! ¡Del 26 al 27 de septiembre! ¡Lunes 26 llega al escenario! ¡Los hombres de la pantalla grande! ¡La super fórmula musical! Ya se le cayó el columpio donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Jugando toda su música ¡Que no dejarás de bailar con la fórmula musical! ¡Uyuyuyuy! ¡Que iguana tan fea! ¡Miren como se menea! ¡Uyuyuyuy! ¡Que iguana tan loca! ¡Miren como abre la boca! Jugando todos sus éxitos esa noche Para que no dejes de bailar con la super fórmula musical ¡Y a la Kimichu! ¡Que esos pilotitos! ¡Y a la Kimichu! ¡Se fue para arriba! ¡Y a la Kimichu! ¡Que esos pilotitos! ¡Y a la Kimichu! ¡Se fue para arriba! ¡Y por si fuera poco! ¡Y Fernando llega! ¡Rebelión cierreña! ¡Que guía más para decirme que te marchas ¡Que guía no aguantas más! ¡Que ya estás sarta! ¡No podían faltar las guitarras! ¡Para tocar puro corrido perrón! ¡Rebelión cierreña! ¡Con orgullo siempre digo soy de rancho! ¡Esa tierra linda donde yo nací! ¡Para destapar bote tras bote! ¡Y oír el requinto y la guitarra! ¡De rebelión cierreña! ¡Que bonito! ¡Se puede abrir y adorar a una princesa! ¡Amarila de los pies a la cabeza! ¡Parte 27! ¡Sigue el bailando a lo grande! ¡Desde Acabuizopla, guerrero para el mundo! ¡Se presenta el único y el original! ¡El grupazo Superchivo! ¡Y esa va para toda mi gente de las mesas guerreros! ¡Vamos! ¡Tocando todos sus éxitos! ¡El grupazo Superchivo! ¡Y va de nuevo Superchivo! ¡Los temas que no pasan de moda! ¡Y siguen sonando recio! ¡El grupazo Superchivo! ¡Una, uno, dos, tres, cuatro! ¡Además todo el poderío musical! ¡El poder de tierra caliente! ¡Y toda su música calentana! ¡Y cansé de rogarle! ¡Y cansé de decirle que yo sin ella de pena muero! ¡Poder de tierra caliente! ¡Sin ti ya no hay amor! ¡Sin ti canto de dolor! ¡Sin ti perderé la razón! ¡Así de bonito le canta! ¡Poder de tierra caliente! ¡Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño! ¡Y les contesté la meta! ¡Traigo broncas con cupido! ¡Precios populares para que nadie falte! ¡Sonorizando los dos eventos! ¡Sonido fantasía de zumbando! ¡Y mi profesor Raúl! ¡Que reque! ¡Que reque! ¡Alla nos vemos! ¡26 y 27 de septiembre! ¡Y nos gana guerrero! ¡Yo si voy! ¡Yo si voy! ¡Ey, ey!